Ahí abajo se ve la pérdida de agua como brota desde el suelo. El salditri, la vegetación, marca el lugar por donde corre el agua de las pérdidas de los piletones. El ruido es lo que delata la salida de agua. Este es el rebalse del acueducto. Que forma un arroyo que se pierde en el campo. Esta cámara de válvula está ubicada a unos 200 metros al oeste de los piletones. Y es evidente que hay una gran pérdida de agua. Allí al fondo se ven los piletones, la estructura de los piletones. El lugar por donde corrió el agua es observable claramente por el color de la vegetación. Y sobre las raíces todavía queda agua visible.